Se fue para siempre y no olvidaré su imagen Que a mí me marcó con una canción de un ángel Carácter muy duro, pero me enseñó a ser alguien Sus canas plateadas que dieron su vida, fue mi dolor Mi viejo inolvidable, que sigue a tontas partes Y aquí llevaré y no cambiaré por nadie Mi viejo inolvidable, espíritu indomable Pero en su interior, lleno de amor y amable Dejó un gran legado y siempre apoyó A mi madre Y con valentía siempre defendió a su sangre Quisiera gritarlo, lo que te agradezco, te extraño No te despediste, nada pude hacer de amor Mi viejo inolvidable, que sigue a todas partes Me siento orgulloso, porque fuiste tú mi padre Mi viejo inolvidable, espíritu indomable Y me cuidará donde quiera que esté, como antes Mi viejo inolvidable, me sigue a todas partes Y aquí llevaré y no cambiaré por nadie Mi viejo inolvidable, espíritu indomable Pero en su interior, lleno de amor y amable Se fue para siempre y no olvidaré Su imagen Me siento orgulloso, porque fuiste tú mi padre Me siento orgulloso, porque fuiste tú mi padre Me siento orgulloso, porque fuiste tú mi padre Visite